Vamos a cantar una canción que compuso Fran Domínguez, un bolero dentro de lo que tú me acostumbraste y que Máximo Spodek ha realizado una pista maravillosa, pero cambiando el ritmo de bolero por el de mambo, que es más alegre. Así que Máximo, muchísimas gracias por tu brillante trabajo, una vez más. Aprovechar para desearte que estés pasando unas felices fiestas en compañía de tus seres queridos y también desearte un maravilloso 2014. Y con tu permiso, Máximo, voy a hacer mi humilde versión con tu pista de esta canción para dedicarse a Yadei, que la tenemos atravesando un momento muy delicado en su salud. A ver si entre los amigos de aquí de YouTube que la conocemos somos capaces de escribirla y de ir animándola, porque no se puede parar, tiene que seguir adelante, no hay marcha atrás. Y saldrás adelante y saldrás adelante y saldrás, como si seguro, estate convencido de que saldrás adelante. Vamos a dedicar esta canción. Y como siempre te digo en tu idioma, en italiano, cuesta canción es parte de Pazza. Cuídate, cuídate mucho, por favor. Tú me acostumbraste a todas esas cosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llega más que a mí como la tentación Llenando de mi quietud mi corazón Yo no concebía Como se quería En tu mundo raro Y por ti aprendí Y por eso me pregunto Y por eso me pregunto Para ganar el camino Y me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste ¿Cómo se vive ¿Cómo se vive Sin ti? Y por eso me pregunto Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Cómo se vive Sin ti? Por eso me pregunto Al ver que me olvidaste ¿Por qué no me enseñaste ¿Cómo se vive Sin ti? Sin ti. Sin ti. Sin ti. Sin ti. Un abrazo, ya de ahí, por favor, ¿vale? Abrete, chao.